La situación de la familia fue descrita en la página de Facebook. La situación de la familia fue descrita en la página de Facebook, amigos de Irak, por el padre Luis Montes, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado, IBE, quien los visitó el 10 de mayo. Indicó que la familia lleva tres años en el campo de refugiados la Anunciación en Ancagua, desde que el Estado Islámico, ISIS, invadió Caracos en agosto del 2014. Felizmente, su casa no ha sido destruida por los terroristas, como sucedió con otras familias. Sin embargo, según indicó a Ciprense al padre Montes, el padre de Marian tiene problemas de salud en los riñones y en el cerebro y necesita una intervención quirúrgica valorada en unos 8.000 dólares. Aunque son problemas serios, señaló el sacerdote de IBE, la familia de Marian los afronta con una confianza en Dios que nos enriquece. Es la sabiduría que da la cruz y que no se consigue en los libros. Además, le habló a la niña sobre la iniciativa espiritual Nazarenos Perseguidos, que difunde el drama de la persecución contra los cristianos en Medio Oriente y que tiene un grupo en Facebook donde hay más de 18.000 miembros. Dijo que Marian se emocionó al saber que hay personas que rezan por los cristianos perseguidos y decidió unirse al grupo. Gracias a todos los nazarenos por recordar, rezar y difundir sobre los cristianos perseguidos. Al hablar con familias como esta, nos queda cada vez más claro que vale la pena, indicó el padre Montes en Facebook.